Si que hay un grupo a los porarís, rusa, rusa, balfa, así Catos rapaces de por allí que tocan brase divertir ¿Quiénes os vieron? Dí que son un conjunto vacilón Así me llan en galego, os mesmos Rolling Stone Son boiños e guapiños, ven mantidos os meniños Os sectores y estudantes, hay que aquí un poco manjantes La cosa de me hijas de encantamento, música frota no vento Y un hacho que toque en la flauta que as bellas enamora Me sonrido el ritmo, el peta que asache Moven las pernas, moven la salle Faga tu lucho y la peta no pol, votan conmigo a bailar Me sonrido el ritmo, el peta que asache Moven las pernas, moven la salle Faga tu lucho y la peta no pol, votan conmigo a bailar Contra dos contos que una me hija, un consuro, oches botón Ocho de sapo, pel de la jartor Rabo de banca, rabo de boi Para que os nenos afinasen, eco-crace les tocasen Rúxen o río, rúxen a ría, rúxen a rúa, rúxen a vila Fin a jorxa, me ua, mijo Canta poliado, rúxen Canta poliado, rúxen Canta poliado, rúxen Escucha de me hijas de encantamento, música frota no vento E un ancho que tocan a flauta que as bellas enamora E xo que no rimo, el peta en casache Moven las pernas, moven la salle Faga tu lucho y la peta no pol, votan conmigo a bailar E xo que no rimo, el peta en casache Moven las pernas, moven la salle Faga tu lucho y la peta no pol, votan conmigo a bailar ¡Woo! 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 ¡Woo!